Radio TV.mx presenta Locas Enamoradas Locas Enamoradas Locas Enamoradas Es tristísimo lo que estamos viviendo mundialmente, globalmente. Me parece que el odio, el rencor, todo este mundo de poder ya ha sobrepasado y ya está tocando puntos inhumanos. Completamente. Que no deberían en esta época, a lo mejor se vivieron en otras épocas, pero en esta época donde debería de haber tanta conciencia y donde se supone que ya hay tanto aceptación por los demás y tal, no deberían de pasar estas cosas. Lo que pasa es que aprovechan que los pueblos están sumisos, que los pueblos tienen miedo, cosas que las grandes élites van programando. Y que están creando. Y que están creando. Ahora, nosotros yo pregunto, ¿por qué nos dejamos? Recuerda mujer, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame. Pronto iré. Soy la justiciera punto G. Ok, pero bueno, para contrarrestar estos temas espantosos que estamos viviendo, decidimos hacer un programa muy lindo porque hoy vamos a hablar de adopción y quiero presentarles a mi invitada, a Tere Medero. ¿Cómo estás, Tere? Muy bien, Mariana, muchas gracias por la oportunidad. No, gracias a ti, muy contentas, muy emocionadas porque tenemos otro testimonio de vida, este, en cuanto a adopción, porque Tere es una mamá adoptiva y eso, de verdad, me hace muy feliz en este momento tan triste de que está pasando el mundo. No, hola Tere, bienvenida. Hola. Como te viera, muy bien. Es el mejor regalo que me ha dado la vida. Mi hija es un regalo de vida. Claro. Lo mejor que me pudo haber pasado. No hay diferencia. Yo me gustaría empezar a hablar porque adoptivo es un término un poco complicado. Yo, como le explico a mi pequeña, no naciste en mi panza, pero eso no hace ninguna diferencia. Claro. El amor que nos tenemos, el proceso de involucrarnos fue un poquito diferente, que tal vez a otras mamás les costó, lo manejaron de otra manera. En esa parte sí, fue distinto. Tuvimos un juicio legal, tuvimos una serie de trámites que hacer, pero fuera de eso, nuestra hija es, porque hablo por mi esposo y por mí y por la familia, es nuestra, es nuestra princesa. Tere, una pregunta. ¿No te parece que la palabra adopción es un poco racista? Sí, y no me gusta nada. La verdad, no me gusta nada la palabra adopción. Pero, a ver, yo te pregunto, digo, yo creo que más que nada es como un poco un término legal, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, mi hija es in vitro y, pues, no, o sea, pues es in vitro, ¿no? No pasa nada. O hay como cierto, te cuesta trabajo, porque yo no lo veo como adoptivo, como algo malo, yo lo veo como, porque fue bajo un término legal. Yo no veo nada, no veo mal in vitro porque finalmente fue por medio de un laboratorio y fue otra cosa, ¿sabes? Sí, lo que pasa es que es la sociedad, quizás, Mariana. Probablemente. Todo ese aprendizaje atrás, todas esas historias que cargamos. Yo creo que más bien es el mal entendimiento de la sociedad, ¿no?, respecto a esto, porque finalmente, pues, es porque es un término legal, ¿no? Son dos cosas, mira, la parte legal que afortunadamente en este país, en un ata de nacimiento, es hijo y ya. Claro, es maravilloso. Se completó, de hecho, al juicio, a la parte final del juicio, en mi caso particular estuvieron mis suegros y estuvo mi mamá y se les preguntó si estaban a favor o eran parte del testigo de este proceso y estuvieron allí, legalmente firmados, participaron en todo este evento. Pero, pero mi comentario con la palabra adopción, justo en este momento mi chiquita en el colegio está hablando de los tipos de familia. Ella siempre ha sabido que es adoptada, que no nació, insisto, de mi vientre. Que eso me parece, perdón que te interrumpa, pero me parece maravilloso. A mí todos estos cuentos de, este, es adoptada pero nadie diga, pero todo el mundo sabe, pero la niña no puede saber o el niño no puede saber. Me parece que les afecta. Es nefasto. Claro, porque finalmente siempre se sabe y finalmente es un, digo, no es lo mismo como, como yo le he hablado a mi niña, pues si eres in vitro y naciste de la cesárea y bueno, no fue como todos o a lo mejor muchos niños. Pero es normal y pasa y hay muchas niñas como tú, hay muchos niños adoptados, ¿no? Y qué mejor que crezcan desde chiquitos con este tema ya, que lo ven como algo normal, a de pronto entras en un shock y tienes 30, 40, 50 años y dices, ¿cómo? Y se te derrumba la vida. Completamente. Porque dices, es que ni siquiera sé de dónde vengo. Claro. Entonces debe ser un. Esos antecedentes. Ahora, volviendo al tema de lo de la escuela, la niña al saberlo, lo saben sus compañeras. Déjame comentarte, la niña sabe y desde el principio, mira, más, yo creo que la palabra adopción, y no es tanto los secretos, primero es un derecho natural de cualquier ser humano, saber lo que está relacionado con su historia. Así de sencillo. Claro. A su medida, a sus palabras, a su esquema, se la ha estado explicando. Sí se le dijo que fuera precavida, que hay cosas, ciertas cosas privadas, pero no era tanto el miedo por mí, por la palabra adopción, sino porque la niña no fuera lastimada. Claro. Y la niña no fuera lastimada por los adultos más que los niños. Ah, sí. Ah, por supuesto. Yo puedo ir a la oficina, mi oficina sabe que la niña fue adoptada porque fue un proceso público y sobre todo que había habido una muerte, o sea, hubo todo un proceso de duelo y la gente se alegró mucho de que nuestro sueño de ser padre se vio. Pero aún hoy, mi hija tiene siete años, yo llego a la oficina y le pregunto a alguien, ¿cómo está tu pequeña? Y la primera pregunta es, ¿y le vas a decir que es adoptada? Ah, qué barbaridad. Que mi cara es, ¿y cuál es la diferencia? Y cuál es el problema, claro. Ninguna. Lo sabe desde el día uno, pero la pregunta es, y lo sabe y se lo vas a decir y yo, ¿y por qué no tendría que hacerlo? Bueno, tratando de ser justa y haciendo mi trabajo de mamá y de adulto, inteligencia y bueno, si yo no se lo dijera, y ya dejemos las de novelas y estos secretos, esas cosas que son de la prehistoria. Ajá. Si yo no se lo dijera, tal vez sería yo la que no estoy aceptando que es adoptada. Claro, por supuesto. El no quererlo decirlo, en mi manera de pensar, es que yo no he querido involucrarme. En un espíritu de negación. No, ya si mi hija, el día de mañana es un dama, bueno, pero ¿por qué no tendría que decírselo? ¿Cuál sería una razón para que yo no quisiera decirle que es adoptada? Solamente porque yo sintiera, creo yo, que no vale lo mismo. Y cosa que no es así. No, y yo sí creo que finalmente sí, sí creas en los niños, perdón, este, mi justiciera, este, que creas muchos conflictos, porque acabamos de tener una, una muy querida, pausa suerte, este, amiga mía, que precisamente se acaba de enterar a sus treinta y tantos años, que no era hija del papá que siempre creyó, y dices que es, como, ¿cómo? ¿no? Y entonces ahora empiezo a entender por qué yo sentía rechazo y por qué mi vida fue como fue, ¿sabes? Entonces, por eso te digo, yo creo que sí es bien importante que, que uno sepa, como tú dices, por derecho, ya, o sea, ya por derecho básico como ser humano, saber por lo menos de dónde vengo, o qué, o por qué mi vida se está formando de esta manera, o qué es lo que está pasando desde, desde que nací. El ser madre, no es, como es que dice que ser hijo no es, no son, no de quien los pares, sino de quien los cría, ¿no? Totalmente. Entonces, como madre y como ser humano, no quieres enseñarle a tu hijo que hay mentiras, que hay secretos. Ah, por supuesto. Las palabras para tener el poder que tú les quieras dar. Claro, claro. Y te digo, déjame contar un poquito esta área, mi hija siempre lo ha sabido, la familia lo ha sabido, es público, es, ha sido un poquito un tema privado por protección a la niña de los adultos. Yo estoy más preocupada de mi hija, de las reacciones que tienen los adultos a lo que tienen los niños. La historia linda, acaba de, en su colegio están hablando de la familia, familia mononuclear, familia parental, les están explicando que hay muchos tipos de familia, que a veces puede ser la abuelita cuidando al niño, que pueden ser dos papás, que pueden ser dos mamás. Como ahora, a mi niña me dice, mamá, ¿verdad que somos una familia chiquita de dos? Pues sí, es una familia de dos. Pero, ¿sabes? Fue maravilloso, como que dije, sí, mi amor, somos nuestra familia chiquita de dos. Claro. ¿No? Está padrísimo. Eso, a mí me encanta que mi hija aprenda que hay esta diversidad y que hay estas variedades en el mundo y que el amor es lo que cuenta. Te une el amor. Claro. Entonces, mi chiquita, en la hora de las entrevistas, tú eres mononuclear, tú vienes con mi abuelita, y la mis le dice, ¿tú qué eres, Ana? Y Ana dice, yo soy de una familia adoptiva. El silencio en el salón. Claro. Y mi hija es muy comunicativa. No, porque tú le has enseñado a decir la verdad. Y mi hija, este silencio incómodo, hubo un par de preguntas, ella las anotó. Hubo otros chiquitos que le dijeron, ah, entonces eres huérfana, tus papás se murieron. Y la respuesta de mi chiquita fue, no, no soy huérfana, yo tengo dos papás. Y otro chiquito, ah, bueno, entonces tus papás te regalaron, porque te regalaron. Claro. Y mi chiquita, no, nadie me regaló, yo estaba, mi mamá estaba esperando que yo naciera, yo estaba en otra panza, porque su panza está descompuesta. Pero yo estaba en otra panza. Qué maravilla. Y ya, fin de la tema, afortunadamente, y volvemos a este valor. Los chiquitos, yo me imagino que en todo salón, no tengo idea, datos de cuántos niños sean adoptados, y habrá familias de uno, de dos, de divorcio. Claro. Supongo que los chiquitos se han mantenido en su proceso también para revisar el dato, pero como buenos niños y como buenos seres humanos, 10 minutos después estaban jugando. Sí, claro. 10 minutos del tema se había olvidado. En cambio, yo no pude ir a la oficina sin que me pregunten, ¿cuándo le voy a decir a mi hija que es adoptada? Después le digo, en realidad tienen los adultos. No los niños. Claro, vamos a ir a un pequeño corte y vamos a regresar precisamente con todos estos mitos que hay alrededor de las adopciones. Pero antes, nuestras redes sociales, me justiciera. En Facebook, de Locas Enamoradas. Y en Twitter, arroba enamoradas TV. Oigan, y muchas gracias, perdón, Shirely, es que ya empecé con, es que venía oyendo el tema este de París y venía como muy conflictuada. Este, pero miren qué bonita blusa. Muy bonita. Me mandó Shirely. Muchas gracias, Gaby. Te quiero, te quiero. Ya regresamos, no se vayan, seguimos con mucho más de adopción. Locas Enamoradas. Deja tu imagen al canse de tus sonidos. Radio TV.mx Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, ciento noventa. Locas Enamoradas. Este, pues yo quiero darles unos datos, perdón, que, que, pero empezamos así medio. Bueno, pero ahí va. Este, más o menos, estos son datos del DIF del año 2012. En, más o menos, se meten aproximadamente unas cincuenta solicitudes de adopción, de las cuales solo el diez por ciento tienen este éxito. Exactamente. Y, por lo general, en, no nada más en el DIF, sino en, en México, una de, de cada dos personas, o de cada dos matrimonios, siguen con el proceso de divorcio. O sea, empiezan, pues la mitad de las personas que van hacia un niño, para adoptar un niño, este, llegan a un momento que dicen, ¿saben qué? Esto está muy difícil, está muy complicado. Que ahorita creo que nos, nos, ajá, nos platiques un poco de eso, Tere, y se dan por felicidad y renuncian. Y aproximadamente entre treinta, hay entre treinta y cuarenta mil niños ahorita, en México, en orfanatos, este, casas, hogar y albergues, esperando ser adoptados. Piense en ellos. Y, más o menos, el setenta por ciento de ellos no tienen mucha probabilidad de ser adoptados, porque ya son niños mayores de seis años, y la gente, por lo general, no quiere adoptar niños que sean, entre más grandes, su probabilidad de adopción es menor, ¿no? Mira, hay una, hay una explicación, hay una razón, una razón para ello. Nosotros, mi historia es sencilla, ¿no? Me caso como cualquier pareja enamorada, nos casamos, me caso con el novio de la universidad, decidimos estudiar, trabajar. Que, por cierto, ahorita viene, ¿eh? Ahorita se los presentamos, porque él también tiene todo que ver aquí. No, no, y además él tiene su versión de la historia, ¿no? Nos casamos a trabajar, a estudiar, y pasan los años, y bueno, todo el mundo empieza a tener niños, y ustedes, ¿por qué no? Esas preguntas. Es cierto, ¿verdad? Esas preguntas, esa presión de ya, ya te toca, ya te estás pasando, bueno, y nos damos cuenta que, que no, que a pesar de hacer, de no tener ninguna precaución, no, no venían los niños. Hicimos en ese, muchos años, llevamos 22 años juntos, hicimos tratamientos de fertilidad, los primeros, los básicos, no tuvieron éxito, no eran tan caros, sin embargo, en nuestra economía de ese entonces, eran imposibles, y decimos, estamos bien, estamos juntos, un hijo es importante, pero si no llega, no pasa nada. Y hace, estoy hablando de hace 15 años, hablábamos de, y si no adoptamos un niño, pero, pero como la gente habla, es como, sin saber, no, sí, claro, se adopta, un par de chavos, es muy sencillo. Voy a ir, ¿no? Me lo dan. Pero aparte, lo dijimos, y no hicimos nada, o sea, decíamos, queremos ser papás, éramos los tíos que siempre cuidan a los niños, los amigos que siempre tienen el tiempo y el juguete en la casa, pero, pero no los propios, ¿no? Siempre los, siempre los de los demás. Y no hicimos nada, y no hicimos nada, y no hicimos nada, y entonces decimos, bueno, es medio falso decir que queremos adoptar y no hacemos nada. Claro. La vida nos da el regalo de que yo quedo embarazada, un, 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 es un tema difícil, mi hijo muere dos semanas antes de nacer. Mucho. Ok. Claro. Sí, no, bueno, es algo muy doloroso. Es algo muy triste, muy doloroso. Muy triste, yo tengo un caso en la familia y, y este, afortunadamente ya pudo ser madre, de biológica, o de nuevo, pero, pero es algo muy duro, ¿no? Es algo muy duro, sí, sobre todo para la mujer. Y, 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 yo también, yo viví una, perdón, Tere. No, no, está bien. Lo que estás, este, yo, yo soy, como les digo, yo, yo soy mamá y de, de niña in vitro, y es bien doloroso. Yo no perdí, afortunadamente, ningún bebé, pero, pero yo me acuerdo que cada mes, durante los tres años, que tuve el proceso de, como tú dices, empezar desde la pastilla, pero luego la inyección, pero entonces la inseminación, pero entonces es como, es un proceso muy fuerte. Yo me acuerdo que yo cada mes que, que llegaba el tema de la regla y que, yo decía, cuando iba al baño, cuando, cuando me daba cuenta que llegaba la regla, era, era frustrante. Era, era algo, era algo bien fuerte. Por supuesto. Porque yo cada mes tenía la ilusión de que ya iba a pegar, y hasta yo misma, mi cuerpo de pronto, y claro, y yo decía, es que sí, es que ya, y de pronto no. Y es, y yo te, digo, no te entiendo en la parte de, de un duelo tan fuerte, ¿no? Como, como, porque no se compara, pero sí, sí puedo entender este, este tema de, de ya haberlo tenido y de pronto perderlo, dices, híjole, porque para mí era un poco esto, ¿no? Que yo en, en mi imaginación lo tenía, y de pronto iba y, y no. Y son procesos muy fuertes. Muy fuertes, que solo la persona que los vive los puede entender, Tere. Y mira, eso pasó hace nueve años, este, y yo recuerdo que salí del hospital, una entera, una lógica, tratando de reponerte y recuperarte. Sí, porque eres fuerte y tratas de transmutar las cosas, ¿no? Tratábamos de ser muy positivos, y ahí tengo la suerte de tener un compañero que es la persona más positiva del mundo. Claro. Y yo me asotaba, pero él, pero él no. Y cuando llegamos a la casa, que te estaba montada, soy, soy muy planeadora, entonces estaba montado todo desde el día dos, desde el mes dos, porque eran unas ilusiones hermanas. Y más cuando pasas estos procesos, yo también, yo, bueno, yo me fui a Estados Unidos y compraba y puse, claro, claro. Entonces llegar a tu casa y ver la cuna y ver todo, bueno, fue una cosa espantosa. Yo, obviamente, estaba con una cesárea y tuve que tomar cama. No te podías mover mucho. Pero acá el señor arregló, acomodó, guardó, manejó, y me dijo, te hago una promesa, esto no, esta cuna no va a ser una tumba. Ay, wow. Claro. Vamos a hacer algo, esta cuna va a tener vida. Se va a usar. Por eso la idea de que fuera un bebé en este particular, siempre dijimos, si es un niño más grande y sí fuimos al BID, y sí vimos niños más grandes. Pero me dijo, esta cuna no puede ser una tumba, esta cuna tiene que tener vida, porque ya la tuvo. Claro, claro. Y bueno, al mismo tiempo que empezamos in vitro y GIR, ya no sé a cuántos sitios fuimos, estuvimos hasta Nueva York. Y lo que tú dices, las pastillas, las medicinas, el fracaso de cada mes de no tengo vida. Pero a la par, me dijo, no, no, pues ya la vida nos dio un golpe de que no hay garantías, pues vamos a jugar a ganar. Entonces, a la par, empezamos con el DIF, nosotros fuimos primero al DIF, como debe ser el proceso. Desafortunadamente, nuestra historia en el DIF no fue muy positiva, los trámites te desgastan, la forma en que te presionan a que tomes un niño grande, que además, el problema del niño grande son a lo que llaman los niños institucionalizados, que son niños que solo han conocido el proceso del DIF. Y ahí, te puedo hablar un poquito de cómo son las adopciones en otros países, cómo los niños están en hogares sustitutos, y es muy distinto la salud mental. Les producen cierto tipo de amor diferente, y aquí me imagino que el odio, el coraje, está fomentado. Entonces, este proceso de que la gente aborta la misión, es que es bien difícil cuando te topas con una pared, con un niño que tiene toda la esperanza de que tú eres su ángel salvador. Claro. Ay, Dios. O un niño que te rechaza y dice, yo estoy muy bien aquí. Claro, no quiero que me salgan de aquí. Porque no han conocido lo que es un hogar. En nuestro sistema mexicano no hay estos hogares sustitutos, no hay como en otros países que personas de tercera edad dicen, bueno, yo voy a ser el tío o el padrino. Yo cuido de este niño mientras se encuentra aquí en este... Y les explicas, les explicas la situación, no tienes papás, pero hay amor, pero hay familia, el mundo es bello. Un niño sustitualizado tiene mucho rencor. Por supuesto. Tiene mucho dolor. Sí, porque les enseñan desde chiquitos que han sido, por lo general les inculcan el tema de que han sido rechazados. Entonces crecen con este tema de tu mamá no te quiso, tu mamá te dejó, tu mamá te abandonó. Sí, hay mucha ignorancia en el trato con respecto a los niños. La capacitación de la gente que está al mando de todo eso es bastante nefasta. Claro. O además en la ley mexicana, mientras haya un pariente, el niño no está en la calidad de adoptado. Entonces está viviendo en un instituto, está en el DIF, pero no es sujeto de adopción porque la ley mexicana busca mucho la sangre, el valor de la sangre, el valor biológico. Entonces está esperando que un abuelo, un tío, alguien diga, ah, tengo un sobrino que está ahí. Sí, pero ¿de qué te sirve 200 lazos de sangre si no hay quien tome la responsabilidad y diga, ok, no, lo tomo y yo me voy a hacer cargo. Y a veces con esos lazos de sangre mañana, y resulta que hay un historial. Por eso te digo, ¿de qué te sirve tener 200 lazos de sangre si no te sirven para nada? Para nada, o sirven para el lugar de ayudar para terminar. Y entonces pasan esos periodos y por eso los niños se hacen grandes, por eso los niños están complicados de presentar su iniciación. Porque la ley, por un lado, está buscando que la familia y el lazo de sangre, o a lo mejor no hay la situación económica, o no hay muchas razones por las cuales puedan pertenecer a esa familia. Y no se permiten esos hogares sustitutos, estos periodos de prueba, que te ayuden a ti también a decir, bueno, puedo ser, puedo a lo mejor no ser mamá, pero ser una tía y una madrina bien buena onda, que tengo los niños y me convivo, voy con ellos, los visito los fines de semana, y te voy involucrando, poquito a poquito, entonces, porque al final es un proceso, y cuando yo digo que las cosas son un proceso, no quiere decir que te sientes a esperar y con el tiempo, tienes que involucrarte en el proceso, esto me duele, esto me pega, ¿qué hago? En el caso de nuestra princesa Diana Carolina, fue muy distinto, fue una institución de... Perdón, antes que pasemos a esta institución, yo quise que nada más unas preguntitas acerca del tema del DIF, es, digo, por lo visto y por lo que les comenté, pues sí es como muy complicado y tal, pero es el peleo que te hacen demasiado, o sea, necesitas muchos requerimientos, ¿qué pasa con esto? No, 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 mira, el proceso es sencillo en cuanto a documentos, además desde que nosotros fuimos hace siete años, bueno, nueve, ya se valía en la Ciudad de México que tú puedes adoptar siendo madre soltera, ya no es como en otros países que tiene que haber un matrimonio, aquí no te piden que haya un matrimonio religioso, nada, los documentos, el trámite es muy sencillo. O sea, el trámite burocrático en cuanto a documentos, esto no es tan complicado. No, de hecho puede, mira, es un estudio económico, es un estudio de salud, el estudio de salud sí es un poco complicado, tienes que demostrar que no tienes un VIH, que no tienes problemas con drogas, no son exámenes sencillos, tres veces más caro que un estudio de laboratorio, pero tampoco nada. Y esto lo tienen que hacer, tú asumes todos estos gastos. Todos, pero el trámite del DIF es gratis, tú llegas, haces tu cita, te dan tu lista de documentos y vas conformando un expediente. Cuando tu expediente termina de estar completo, entonces ya pasas a hacer las entrevistas, es examen psicológico, es examen económico, es visita a tu casa, es examen de salud, es un proceso, te explican lo de los niños, te dicen, bueno, va a ser muy probable que no sea un niño pequeño, que sea dos años, tres años, cinco, seis, ¿cuál sería su límite? No, pues, seis años, ¿no? Porque dijimos una edad, ¿no? Para los sobrinos, bueno. No, porque aparte yo creo que también, perdón, pues finalmente uno quiere ver a sus hijos crecer, pues desde el principio, ¿no? Digo, ya por ahí no es que no quieras adoptar a un niño porque tenga siete, ocho años, sino porque yo creo que el proceso de crecimiento, pues también es parte de la paternidad o de la maternidad, ¿no? Entonces, ver crecer a tu hijo lo más chiquito que se pueda, pues es mucho. Sí, lo que pasa es que en el momento en que toman la decisión de hacer la adopción de una criatura, sabes que estás haciendo otra parte de la historia. O sea, no sé si me explico, Mariana. Sí, 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 por supuesto. Es parte de sacar a este niño porque, ok, ella en este caso y la pareja querían un niño, pero también se involucra el tema de la criatura o de su soledad y se puede ayudar. Nosotros tenemos esa necesidad y ellos también lo tienen, entonces vamos a unir esas necesidades. Claro, no, 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 yo estoy totalmente de acuerdo, pero yo estoy un poco entendiendo por qué de pronto los papás... Quieren niños chiquillos. O sea, yo como madre, pues sí me encanta ver a mi niña crecer, todas sus etapas. La quieres en la primaria, la quieres en el kinder, quieres ser parte de... La quiero cargar de bebés, ¿ves? Porque es tu bebé, es tu niño. Por supuesto, por supuesto. Claro, desgraciadamente, pues hay niños más grandes que también merecen ser adoptados y que también merecen tener una familia. Pero un poco es... Sí, la disculpa de la... Sí, un poco entiendo. Y nosotros fuimos muy abiertos en el día y decíamos, queremos un bebé y estamos dispuestos a tener un niño más grande. Qué maravilla que nuestra familia, en lugar de dos, pueda ser cuatro y nuestro pequeño bebé pueda tener un hermano mayor. Entonces dijimos que sí, la edad que había puesto máxima era seis años. El problema del proceso del DIF y a lo mejor, bueno, es mi historia, es lo que yo viví. Sí, en donde se... quiero entender dónde se detiene un poco. Lo que a mí me ocurrió, muchas de las personas que están en el cargo de institución, pues son madres biológicas. De entrada, y no que eso esté mal, son mujeres o hombres que no tuvieron ninguna empatía a entender el dolor. Entonces la forma en la que te tratan, la forma en que te tocan los temas, es muy sencillo para ti que vas. Parece que fueras a comprar un carro. Exacto. Claro. Y yo ahí sí creo que hay cierto perfil. Deberían, deberíamos trabajar de iguales. No te puede entender tu dolor y no te puede explicar una historia a alguien que no la ha vivido. Las preguntas de, bueno, ¿y por qué quiere? Y si no se parece, ¿y cómo le va a explicar? Pueden ser muy agresivas, pueden ser muy dolorosas. Claro. Te desaniman. ¿Y qué pasa si usted es rubia y el niño es moreno? A lo mejor, yo en ese momento no había pensado nada. Pero te empiezan a decir, y ya pensó bien, tal vez su labor sea abogado del diablo. Pero el primero que dicen, tráiganme una foto familiar. Y yo, ¿por qué tengo que traer una foto familiar? Es que para ver cómo sería la dinámica. En una foto no puedo ver la dinámica. Claro que no. Mejor el ADN, ¿no? Sí, no, 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 bueno. Mejor el ADN, ¿qué le parece? Pero no lo vamos a hacer. No, pues si yo pudiera lo traería, ¿no? Porque le va a salir muy caro. ¿Y por qué quiere? ¿Y para qué quiere? ¿Y qué va a hacer? Estas preguntas no se las hacen a alguien, a una mamá biológica. Sí, claro. Entonces te empiezan a hacer ruido, te empiezas a, te empiezas a, lastiman. A meter miedos. A miedo, a cansar, y aparte es, lastiman. Lastiman. Pero además es, bueno, tú por cuánto, yo voy por mi tercer bebé. Qué maravilla que te tocaron y saliste embarazada. Hay algunas que estamos en litro. Oiga usted, hoy no viene muy sonriente. Estoy hormonal, estoy haciendo tratamientos, estoy adolorida, estoy hinchada. Estoy molesta, estoy triste, sigo en duelo. Cada vez que toque el tema de mi hijo y va a ser de por vida, voy a llorar. Claro, supuesto. Mi hijo, mi bebé. Claro, claro. No, usted seguramente no está preparada. Eso es lo que pasa. Ah, híjole. Traes un dolor, traes una historia y te cuestiona alguien que con todo respeto no tiene un dolor igual. No, además impreparados completamente, pero además emotivamente completamente inempáticos. Que es un registro, si tuvieran un poquito de historia y entenderé que me apuro, me acelero, quiero que este niño esté con su familia y no se preocupe. Como en cualquier familia va a haber peleas, va a haber pleitos, va a... Pero lo que también debería hacer por las dos partes es, tengo una familia ávida de tener un niño y tengo niños ávidos de tener familia. Entonces, al contrario, ¿qué hago para facilitarle las cosas, para que sea más rápido, para que sea lo menos doloroso y lo más feliz y tenga el mejor final posible? ¿No? Y acá, al parecer, lo hacen totalmente al contrario, ¿no? Y además el proceso termina cuando te lo dan y que dices, no, hay un acompañamiento, usted va a tener un psicólogo que en este periodo de adaptación me va a estar ayudando. Me va a estar echando la mano. No, 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 usted ya firmó, ya compró el auto. No, bueno. Si justo cuando empieza la historia y justo cuando más ayuda necesitas es cuando el chiquito está en tu casa. Claro, claro. Claro. Porque te estás integrando. Por supuesto. Porque te estás adaptando a una nueva vida. Y porque el niño también va a traer una historia y decir, yo, no sé, sobre todo si es un niño más grande, yo no como zanahorias y tú le tengo que obligar a comer zanahorias. Claro, claro. Me explico. Sí, claro, claro. Por eso entiendo y vuelvo a un momento, digo, yo soy bien respetuosa, ojalá, ojalá el sistema fuera atendido por personas que entendieran o que al menos fueran un poquito más empáticas. Más empáticas, claro. Y entendieran que lo que, que se está siguiendo a buscar a un niño, hay casos, he conocido, afortunadamente me trajo gente que sin ninguna historia de dolor dijo, hoy quiero adoptar, sobre todo en otras culturas se da muy sencillo. Y bueno, llegan y lo hacen sencillo. Desafortunadamente en ese país, los que llegamos a querer adoptar, traemos una historia, traemos un dolor, traemos algo que no jaló en la historia perfecta como a los otros. Y entonces, pues si quieres un poquito de champú de cariño, si quieres un poquito de, ayúdame, ayúdame a explicarlo, no te lo sé explicar bien porque yo aún no lo, no lo he digerido. No lo he digerido, claro. O sea, no se me ocurrió ayer, me explico. Sí, sí, sí. Sí, sí hay personas y las vi y sobre todo me impresiona la adopción de extranjeros con los que se llevan a niños más grandes, que lo hacen de una manera mucho más libre. Sí, yo tengo, yo tengo un par de familias, este, de, de amigos de la infancia que, que adoptaron y una, unos eran, los dos eran franceses precisamente. Y este, y así fue de, queremos tener niños, uno tiene tres y otro adoptó dos, ¿no? La cultura quizás europea. Sí, las cosas las ven más sencillas. Es un poco más simple, no decir, ay, vamos a, es más, de gente que tienen hijos, dijeron, bueno, ahora ¿por qué no adoptamos unos niños? Y aparte, claro, gente con capacidad económica, ¿no? Y tienen los niños que son adoptados y los niños de ellos, y todo el mundo está conviviendo feliz, pero es mucho más fácil, más simple. Vamos, vamos a un pequeño corte y seguimos ahora sí con tu historia. Gracias, Fanny. Sale, ¿nuestras redes sociales? En Facebook de Locas Enamoradas y en Twitter, arroba enamoradas TV. Oigan, no se vayan, ya regresamos, no te damos nada, nada, nada. Locas Enamoradas. Deja tu imagen, alcance tus oídos. Radiotv.mx Radiotv.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes, ciento noventa Radiotv.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes Locas Enamoradas Pues estamos de regreso con mucho más de adopción Y tenemos aquí a Tere, que nos va a contar ahora sí Cómo fue tu proceso ya después de haber descartado este, pues el tema del DIF Que ya nos platicaste que fue como muy complicado y tal No te diste por vencida, dijiste yo voy con todo hasta llegar a lo que quiero Porque yo quiero tener un... ¿Y hasta dónde fuiste Tere? ¿Y a dónde fuiste? No nos dimos por vencidos nunca No creemos en que las cosas no se puedan Algunas son de más trabajo Y sabíamos que queríamos volver a ganar Y que era tanto el amor Que no importaba la forma Y en este periodo Tengo la suerte de tener gente muy linda y muy buena vibra Nuestras familias nos apoyaron al cien por ciento Qué importante Conocían la historia De la forma que sea, ustedes tienen demasiado amor Tienen que ser papás Y entonces, bueno, no lo vemos así Pero ya parece un poquito obsesión Los invitros parecían obsesión Pero alguien tiene que decirte tranquilo Y si no, ¿qué pasa? No importa, vamos a jugar Y te empiezan a ofrecer Yo conozco, yo sé de qué país lo quieres Y ahí viene otra parte bien interesante, Mariana Estos estereotipos de qué color lo quieres Para que no se note yo ¿Cómo? ¿De qué color lo quieres? Bueno, es que tú eres morena Pero tu esposo es rubio Entonces hay que buscar algo para que no se note Si no estoy comprando El color El auto de carrera Claro, claro Y se va a notar Discúlpame, aunque no se notara Lo pienso decir Sí, claro Hay en el mercado precios, colores De qué país te lo traigo De qué color lo manejas Claro, yo te quería preguntar eso Este, si hay mucho tráfico Es un poco tráfico de niños Por supuesto Este, y de pronto Yo sé por ahí que Pues es una compraventa de niños O sea, me parece un tema Híjole Pues si no les importan los asesinatos Y no les importan matar gente Digo, volvemos un poco a lo que vinimos al principio Mucho menos les van a importar lo de los niños O sea, solamente uno Lo que está en esta labor O como mujeres El amor Es lo único que va a hacer Que estas cosas malas Porque son tremendas Es un negocio con los humanos Ay, por favor Porque aparte Desafortunadamente En este mercado negro ¿No? Porque es un mercado negro Muchas veces no sabes ni siquiera Si realmente son niños que no tienen familia O los han robado Sí Claro Si son niños que realmente estaban en instituciones Y por alguna otra cosa Te pudieron sacarlos Y te los están ofreciendo O si son niños robados Robados de la misma familia Entonces yo creo que deberíamos evitar este tipo de cosas Yo no juzgo a nadie Nunca he juzgado a nadie Ustedes lo han visto en todos los programas que hemos tenido Pero yo sí creo que habría cosas en las cuales hay que poner focos rojos Porque finalmente no sabemos el origen de todos estos niños Y cuando hay dinero de por medio Hay muchas cosas terribles que hay detrás Entonces hay que poner así como Como yo sí pediría que si quiere uno adoptar Pues hagas un esfuerzo como lo hizo Tere Finalmente sí se pudo ¿No? Y mejor irte por lo derecho Porque no sabes a quién estás lastimando Y no sabes realmente Qué está sucediendo detrás de esta adopción Y no quieres abrir una puerta a chantajes futuros Claro No quieres que algo que está llenando tu vida de amor De tranquilidad empiece mal Claro Que alguien de repente cambie de opinión Estas historias de Bueno es que mi muchacha o la chica jovencita Esas también Esas son Es típico Es que está embarazada, tiene 16 años Y se lo regalamos ya al rato No, pero ya quiero mi hija Ah no, entonces dame dinero Yo soy el novio O yo soy la mamá O yo soy el tío Ah, pero como usted sí puede tener dinero ¿Qué quieres comprar? Sí, claro ¿Un problema de vida? Un problema de vida, por supuesto Porque a lo mejor es algo Y usan a la gente Y usan a los niños Sí, claro No, yo igual Decisión fue Mira, me muero por ser madre Pero no queremos de esa forma Gracias Y sé que mucha gente lo hace con cariño O no han visto las consecuencias Sí, pero como te digo Estoy de acuerdo Pero tienes que Híjole, es que es un tema bien complicado Porque tienes que saber bien De dónde viene Cómo viene Por qué viene Por qué está en esas situaciones En niño Yo sí creo que en estos casos Las cosas se deben de hacer Como se tienen que hacer Con gente experta Y con instituciones Que se dediquen precisamente a eso No en el tráfico negro Sí, porque no sabes Qué hay detrás de todo esto ¿Y cómo fue? Y en esas instituciones Mira, tuvimos suerte Hay varias en el país Instituciones Que mis respetos Yo no sé cómo sobreviven Porque realmente Terminan poniendo Que ayudan a chicas Adolescentes O a chicas jóvenes Que por alguna razón Están pasando un embarazo complicado Entonces realmente En las instituciones Que no es el fin final Entra en adopción Su fin y su causa Es ayudar a una chica Que está pasando por un embarazo Difícil Y que no tiene la familia O que le han puesto un estigma O que en los mayores casos La pareja no le respondió Y entonces las ayudan Las acomodan No, no, no No responden Ya te embaracé Pero ahí te ves Yo voy por la otra chica ¿No? Yo no te pego Que te embarazaras Ya estás panzona Ya no te quiero Ya no te quiero Y bueno Esas instituciones En este caso Es Tiempo Nuevo En San Luis Potosí Cuidan a estas chicas embarazadas Varias familias Nos unimos También fuimos a Vida y Familia Que la persona que dirige Vida y Familia Es un ángel maravilloso Tiene muchos Haciendo cosas hermosas Pero nosotros Estuvimos en más de una lista Vuelvo a lo mismo Jugamos a ganar Entonces estábamos en cuanta lista Se podía Hicimos varios procesos Tú te inscribes como pareja Igual pasas otra vez Un screening Lo mismo Hacen el mismo ¿También puedes como mamá soltera o no? Ok Haces el mismo procedimiento del DIF Las mismas pruebas Porque al final Todas las obtienes Tienen que pasar por el DIF Y durante este periodo A diferencia del DIF Si estás haciendo una Aportando una cuota económica Ok Se entiende que esta cuota económica Es para ayudar a la institución A que haya medicinas Haya alimentos Haya ropa Tú no tienes contacto Con las chicas No hay ninguna posibilidad De que haya un día De escoger Ni nada Eso está buenísimo Es totalmente anónimo Esta es perdón Esta cuota Es dependiendo de la familia ¿O es algo ya establecido? Algo ya establecido ¿Y lo puedes deducir? Es deducible de impuestos Por supuesto Eso está maravilloso Y además Durante este proceso de acompañamiento Que en nuestro caso Fue de un año Estás yendo a pláticas Estás yendo a curso La institución Sí te está compartiendo su historia De alguna manera te prepara Para saber con qué te vas a encontrar Cómo van a ser las cosas Digo para darte un panorama psicológico Un poquito más amplio Que eso está maravilloso Claro Porque eso es lo que se debería Eso es lo que debería hacer Por ejemplo el DIF Y estas chicas Que manejan institución En caso de tiempo nuevo Pues la persona que lo maneja Es madre adoptiva Entonces entiende perfecto Tu esquema Tu dolor Hay esta empatía Entonces por eso dejamos el DIF Y nos fuimos a este esquema Estuvimos en lista de espera Dos años Cinco meses A la par con los in vitros A la par con todo Hasta que Alguien me dijo Ya no tenemos dinero Para los in vitros Ya el fondo de ahorro Que teníamos Ya se terminó Acuérdense que eres Porque son procesos carísimos Acuérdense que eres una casa Pues la querías Ya no hay Ya no hay Y bueno Pues está bien Lo hicimos Pero hasta aquí llegó el dinero Claro Y tampoco Vamos a A meternos en líos Recuerdo la historia linda Fuimos yo fui a dar un viaje A una plática de Mujeres en tecnología En Monterrey Que había estado Un poquito alejada Porque estás deprimida Estás de mal Es momento de retomar mi vida Es momento de salir Y regresando Había un mensaje Nuestra contestadora De por favor Comunicarse a tiempo nuevo Hablamos a tiempo nuevo Y así Su hija nació ayer No Es que de veras Que yo De veras Es que no es la luz No Es que no es la luz Le pasan el teléfono Y decirle Oye Me están diciendo Tú estás oyendo Lo mismo que yo estoy diciendo Tere Tu hija nació ayer Memo Porque además Con todo el tiempo Ya teníamos una hermana Su hija nació ayer Pueden venir mañana por ella Y nosotros Wow No Nos quedamos calladas Bueno Se sacan las culas No, no Por supuesto Sí Pero no fuimos muy expresivos Fue un shock Claro Eso fue de Wow Colgamos En ese momento Hablamos a la familia De bueno ¿Quién nos acompaña? Porque tú y yo Estamos hechos un par de mensos No vamos a poder llegar A San Luis Potosí Alguien nos tiene que acompañar Porque esto no puede ser Claro Además ¿Qué dijiste que se hace con un bebé? Muy emocionante Que así tenemos el cuarto Los pañales Pero ¿Cómo se ponen? ¿Cómo se ponen? ¿Qué comen? ¿Qué dices? ¿Qué hay que hacer? Mi hermana maravillosa Y mi sobrina Pasamos por ella Las seis horas de carretera A llegar a San Luis Potosí Fueron No, no No Eternas 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 Un hotel Nos vimos Vengan a tal cuarto Todo es muy privado Me encanta que manejan La competencia súper bien Y bueno Cuando Cuando vimos a la princesa En la cama Te mueres Sí y no Déjame decirte bien honesta Mucho miedo Decir Bueno ¿Y ahora qué hago? Esto ya es real La toco No la toco La agarro No la agarro Y además En ese segundo Que después de pasar por el screening del DIF Ves que la institución te está viendo Y dices tú Si ahorita hago algo mal No voy a hacer que me la quiten No voy a hacer que me la quiten El examen no va a estar completo Tiene que salir La agarra va Tiene que salir La agarra va Tiene que salir La agarra va Al primer segundo O no O no Y no Estoy aterrada Estoy muerta de miedo Me estoy riendo Me están viendo Pero no me la quiten Denme unos segundos Para pensar Déjame asimilar un poco ¿Por qué no me dejan sola? Claro Y te empiezan a preguntar Y mira que nació Que si le das masajito Perdón ¿Hay alguien Aparte de la institución ¿Hay alguien que legalmente esté Como dando fe De este momento O en ese momento Se 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 inscribe a la niña Se inscribe a la niña Como en el La institución Ya tuvo de parte De la mamá biológica Un documento De patria potestad Temporal Ok Ok Después a nosotros Vas con un notario Y tú también tienes Esa La institución Te lo entrega a ti Pero no en ese momento Bueno Como este fue en sábado Tuvimos que esperar A que fuera un lunes Y hubiera un notario Y ya de ahí la institución Te dice Empieza el juicio de adopción Que es una pesadilla Pero bueno No hay un documento Por supuesto Y tú estás en custodia Porque tú te llevas Porque tú te llevas la niña A tu casa Pero es que era lo que iba En ese momento Legalmente Todavía no es tu hija No es tu hija Y además En nuestro caso Fuimos muy afortunados Con que Ana tuviera Nada más dos días En la mayoría de los casos Son 30 o 45 días Porque la ley O la experiencia De esas instituciones Esperan a que la chica Reaccione O la familia se entere Y diga Mira hija Estás muy asustada Pero yo sí te voy a ayudar O hay un novio O una pareja Entonces Usualmente Es un periodo Un poquito más Grandecito Y tiene su lógica Son 40 días Nosotros tuvimos Mucha fortuna De que parece ser Que la chica En cuestión No era su primer bebé A pesar de ser Una chica muy joven Y entonces Ella sí estaba muy clara Que no podía Y que ella quería Salir huyendo Y llegar a su casa Y ocultar Que había sido madre Por segunda vez Ella quería irse Entonces Y además la institución A nosotros Nos había evaluado Nos había calificado Contó O confió En nuestro nivel de madurez Y nos dijeron Bueno Es pero no es Y en algún momento La ley o algo Y ese periodo Es bien difícil La tiene Si no la tiene Quiero tener ya mis papeles Quiero tener todo firmado Por supuesto ¿Cómo entrego yo todo En este momento Mi amor Mi deseo Mi gusto Mi placer Si algo ocurre Y viene el arrebato Sobre todo Después de haber tenido Tú la experiencia De la muerte De la criatura Entonces Claro Estás diciendo La agarro No la agarro Y si me la quitan No vuelvo a sufrir En fin Claro Pero Pero este Qué horror Porque ya se nos terminó El tiempo Pero entonces Tienes a tu hija Puedes hacer todo El papeleo ¿Cuánto dura este proceso? El papeleo Es un año Un año Un año O sea En este año Puedes todavía decir La mamá Pues siempre no O ya no La mamá A los 45 días Perdió la patria potestad Y se la dejó A la institución Y ya no puede reclamar Y ya no puede reclamar Pero puede pasar Que el gobierno de México O el DIP Te diga Pues sí Usted inició un trámite de adopción Pero usted no es capaz Por alguna razón Wow Ok Que no fue nuestro caso Afortunadamente La ley Después de un año Nos dio el documento legal El atras de nacimiento De nuestra princesa Ay qué maravilla Que es nuestra Que es nuestra Que quería venir Pero bueno Que quiere venir Que le mandamos Muchísimos saludos Por favor A ver qué día Te trae tu mamá Sí Está feliz y orgullosa Pero que faltes a la escuela Una travesura Es por eso lo vino La escuela es primero Primero lo primero No El trámite tarda Y ya una vez que tienes Tu documento legal Y hoy por hoy Tienes Es Bueno hoy por hoy Tengo todo Tengo una hermosa princesa Que no solo es la luz De mi vida Tiene siete años Que además es una niña Muy madura Muy independiente Que entiende Que sus circunstancias Son particulares Y ahorita que ella Decidió hacer La confesión A sus compañeros Fue Es así misma A su nivel De su madurez Fíjate que es la confesión A sí misma Y la apertura Para que nada Ni nadie le haga daño Oigan pues Un aplauso Para mujeres como Tere Y ya no quieres pasar Aunque sea dos minutos Por favor Pues todo que ver En este proceso Sí Qué maravilla Felicidades Porque finalmente Como ahora sí Como las grandes historias El amor triunfó Ante todo Y eso me parece maravilloso Como les decía En estas épocas Tan difíciles Tan terribles Qué padre que haya Estas historias de amor Échenle ganas Échenle ganas Échenle ganas Exactamente Si tienen un propósito De vida Pues luchan por ello Porque aquí hay Una muestra De que sí Se pueden lograr Las cosas Los milagros Existen Dios existe Y este Y los tiempos de Dios Son perfectos Para mí Y van a tener miedo O sea La verdad Cuando te entregan Al hijo Tú dices Yo estaba preparado Y no es cierto No es cierto Bueno Eso me pasa A mí también me pasa Para ser padres Nadie está preparado Uno lo va aprendiendo En el camino A fuerza de trancasos A fuerza de trancasos Pero bueno Pues ahora sí Ya nos vamos Sus conclusiones Mi justicera El amor Lo salva todo Sí Por eso hay que procurar Amar Y ser comprensivos Ser empáticos Como en el caso De lo que padeció Tere con el DIF Por favor Es importante Que eso Se madure Sí Recuerda mujer Si te lastiman Te engañan O te mienten Llámame Pronto iré Soy la justicera Punto G Tere tus conclusiones Que la gente Que la gente se anime Que la gente Deje de tener Estas ideas preconcebidas Que aprendamos De los niños Que en dos segundos Hay un dato Pero hay amor Y que nos dejemos de mentiras Y de secretos No tiene sentido Las mentiras Tienen pata corta Decía mi mamá Así es ¿Para qué? Si todo se puede Disfrútalo Vívelo Guillermo Otras conclusiones Que lo intenten Que lo intenten Que no se echen para atrás Que seguramente Cuando uno quiere Y tiene las ganas ¿No? Como dicen Querer es poder Y yo les digo Que padre No es quien crea Es quien cría Y el amor Ante todo De verdad Triunfa Los queremos Y nos vemos El próximo miércoles Igual A las 5 de la tarde Felicidades Felicidades Un aplauso Un aplauso De verdad Un aplauso Y traigo La chiquita Si Chao Bye Locas enamoradas Radio TV punto MX Presento Chau